Gabby Spanik no se quedó con las ganas de decir todo el mal que le hizo formar parte de la casa de los famosos de Telemundo asegurando que no tiene nada bueno que decir del reality show que afectó algunos aspectos de su carrera, pero además mencionó que hay favoritismo o algo que no nunca le gustó, pues deja en claro que ella no es una persona que ruega por oportunidades. De acuerdo con Gabby Spanik no le interesa ver la nueva temporada de la casa de los famosos cuatro, pues asegura que es un reality show manipulable que no le deja nada bueno a nadie razón por la cual despotricó en contra de este incluso se atrevió a decir que había favoritismo por parte de la producción cuando ella estuvo en este, razón por la cual no le interesa opinar sobre este, pues tuvo muchas polémicas. No tengo tiempo de ver ese show tan nefasto es horrible, confesó Gabby Spanik en una breve charla con los medios donde no es la primera vez que habla de su descontento en contra de la casa de los famosos reality show que ya va en su cuarta temporada y se han vivido experiencias de todo tipo que van desde grandes amores hasta muchos dramas lo que sí es un hecho es que se ha convertido en un programa con mucha polémica. Gabby, nos confirma, lo que todos pensamos el público, Lupillo es el protegido lo hicieron que estudiara Tim Infierno y usara las mismas estrategias que Tim Infierno, exacto ahora todo el favoritismo es para las víctimas del cuarto, la nefasta es ella, nunca ha sido buena actriz, no sé a quien le gustará como actúa esa mujer, jajaja habla la que se mostró tal cual es. Gracias a ella y Pablo Montero quitaron las bebidas alcohólicas de las fiestas y además el gran desprecio, escriben en redes.